La traición de la princesa Leonor que la reina Leticia no pasará por alto. La tranquila vida de la familia real española se ha visto sacudida por un inesperado giro de eventos. La princesa Leonor, la heredera al trono, habría tomado una decisión que ha dejado a la reina Leticia totalmente desconcertada y dispuesta a tomar medidas drásticas para revertir esta situación. Según fuentes cercanas a la casa real, la heredera al trono, habría decidido continuar sus estudios universitarios en el extranjero, específicamente en el Reino Unido. Esta determinación habría sido tomada sin consultar previamente a su madre, la reina Leticia, quien considera que el lugar ideal para la formación de la futura monarca es España, una vez que termine su carrera militar. La reina Leticia, conocida por su carácter firme y su compromiso con la corona, no estaría dispuesta a aceptar esta traición de su hija mayor. Fuentes aseguran que la monarca ha convocado una reunión familiar de emergencia para abordar este delicado asunto y buscar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas. Para la reina Leticia, la princesa Leonor debe permanecer en España para continuar su preparación y entrenamiento como futura soberana. La monarca habría expresado su profunda decepción ante la decisión de Leonor, considerando que esta acción podría ser un golpe a la imagen y la estabilidad de la monarquía española. Mientras tanto, la princesa guarda silencio, sin haber emitido ningún comunicado oficial sobre esta situación. Sin embargo, los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales se han hecho eco de los rumores, alimentando aún más la especulación y la incertidumbre en torno a este conflicto familiar. A medida que se desarrollan los acontecimientos, se espera que la familia real y, en particular, la reina Leticia, tomen una posición clara y firme sobre este tema. La imagen de la monarquía española está en juego, y cualquier decisión que se tome deberá ser cuidadosamente analizada y comunicada al público. Por ahora, solo queda esperar a ver cómo se resuelve esta delicada situación en el seno de la familia real. Una noche pensaba en tu traición, Cómo fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste mi ilusión, y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, Cómo fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.